En la mañana del EU15 vamos a conversar ahora con el gerente del GIRSU, Gastón Gutiérrez. ¿Cómo estás Gastón? Un gusto en saludarte, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día Raúl, un saludo para toda la audiencia. ¿Ustedes preocupados porque en las últimas horas se conoció el tema de que han llegado recibos patológicos y ya hay una presentación judicial en este sentido? Sí, sí, preocupados, sorprendidos y también dolidos y acongojados porque es una situación que reviste muchísima gravedad y pone en riesgo a un sector de la comunidad y de trabajadores especialmente que están con el convenio de recolección de las estaciones de reciclado. Así que sumamente, es un combo anímico el que se genera. Contanos un poco cómo llegaron a detectarlos. Entre el 23 y el 28 de septiembre, por el convenio que tiene de la recolección de las estaciones de reciclado, la cooperativa Cotrambi tomó contacto con este tipo de residuos que habían sido arrajado en las estaciones de reciclado de la feria municipal y la que está emplazada en Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas. La primera vez tomaron contacto una vez estando en la planta del Girsu porque, bueno, al estar en los bolsones, en los big bags, los bolsones de árido que están adentro de cada módulo de las estaciones, por ahí estaban mezcladas con plástico, con cartón y no se divisaba fácilmente. Pero las últimas encontradas estaban visibles, estaban prácticamente sobre la superficie. Inmediatamente, en ambos casos, se comunicaron conmigo. Mantuve comunicación telefónica con el director del hospital, el doctor Robacio, y con el licenciado Fabián Esgay, el ministro de Salud de Río Negro, para consultarles si tenían conocimiento de esta situación o si conocían a la profesional actuante que figura en los rótulos de algunos de los residuos de tipo hospitalario encontrados, quienes, bueno, mencionaron no conocer, por eso, ante la presencia nuevamente de este tipo de residuos, decidimos realizar la denuncia correspondiente por la gravedad que reviste el hecho. Sí, en estos residuos encontraron precisamente rótulos que indicarían quién podría ser la que los arrojó, ¿no? Sí, mínimamente dentro de los residuos encontrados hay cofias, camisolines, guantes, tubos, no tipo de ensayo, sino tuvo como de dosificación de medicación, y también sachet de nutrición parenteral, que figura en el rótulo, fecha de vencimiento profesional actuante, o sea, médico, paciente, una dirección, las direcciones no son de ninguna institución hospitalaria, ni pública ni privada. La información que figura es, creemos, de mínima suficiente como para poder dar con los responsables. No solamente que lo suministran, sino quienes lo utilizan y quienes presumiblemente lo pueden haber arrojado. Nosotros no creemos de prima fácil que provengan de instituciones sanitarias, públicas o privadas. Tampoco lo descartamos, pero pueden provenir de una internación domiciliaria, que también no deja de revistir ninguna gravedad, porque fueron depositadas donde no corresponde, y fueron depositadas en estaciones de reciclados, que justamente hay muchas personas que van a entregar voluntariamente sus residuos para cuidar el ambiente y cuidar el planeta. Y si se presume que hay una persona internada domiciliariamente que pueda haber hecho uso de estos elementos, hasta estaríamos hablando, por qué no, de un potencial riesgo asociado o un grado de comorbilidad que puede potenciar el riesgo sanitario en plena pandemia para quienes manipulan en las estaciones de reciclado y para quienes trabajamos en el Girsu también. Seguro. Por eso, nuestro total acompañamiento y consideración con el equipo de trabajadores de Cotrambi, que tiene a su cargo, junto con la Municipalidad de Viedma, la recolección de las estaciones de reciclado, porque han sido expuestos a un riesgo gravísimo, tanto ellos como sus familias, y esto no puede pasar por alto porque es sumamente grave. Gastón, ¿ustedes van a avanzar en una cuestión judicial? Sí, sí, el día de ayer presentamos la denuncia que fue tomada en la Unidad Fiscal temática número 6 y ya nos anticiparon que iba a ser derivada a la unidad especial que lleva adelante la tramitación de los delitos contra la administración pública y de leyes especiales, como son las leyes de residuos peligrosos, patógenos y patológicos, por el potencial riesgo ambiental y sanitario que se presume. Y aprovecho este momento, este cambio de tema, ¿cómo está el GILSO en este momento? Bien, bien, estamos bien, ya tienen en su poder las tres jurisdicciones, el reglamento de contrataciones y el reglamento interno, para dictaminarlo favorablemente y poder avanzar con las contrataciones pendientes y correspondientes que tiene todo el complejo del consorcio. Y, bueno, como decimos, poder poner a funcionar los engranajes al 100% y llevar adelante todos los beneficios que trae aparejado un proyecto de esta envergadura, como lo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Cuando hablas de contrataciones, ¿qué les estaría faltando contratar? Falta contratar la planta de separación, por un lado, la planta de transferencia, incluso la vigilancia, la vigilancia de la cual se está haciendo cargo Patagones en este momento, porque se repartió la carga hasta que esté vigente el reglamento de contrataciones, tanto BIRMA como Patagones, por administración municipal, administración propia, se repartieron la carga de las distintas contrataciones para garantizar un mínimo funcionamiento. Y después, bueno, todo tipo de contrataciones que tengan que ver con, por ahí, contrataciones menores que tengan que ver con el funcionamiento en general de todo el consorcio. Y próximamente ya se va a tratar sobre, nuevamente, sobre la continuidad o no de la contratación del relleno sanitario, que está 10 de Patagones con una contratación vigente, que vencen en simultáneo, que van a ser transferidas a esos contratos, unificados por el consorcio Girsu, y, bueno, analizará la prórroga, la continuidad o un nuevo llamado a licitación. También está el traslado, ¿verdad? Sí, 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 la transferencia va a ser una de las primeras contrataciones y más importantes que haga el Girsu, propiamente dicho, como consorcio. ¿Cuándo estiman ustedes que estaría saliendo de esto? Y nosotros calculamos que por los tiempos de los pliegos y demás, calculamos que en un mes podrán estar todos, o menos, quizás en menos tiempo podamos ya tener fecha de apertura de las mencionadas licitaciones. Estas son definiciones que toma directamente la conducción del Girsu, ¿verdad? Sí, 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 sí. El consorcio elabora todo, todo el procedimiento lo somete a consideración del directorio, la parte administrativa y formal. Y después, como ente prácticamente autónomo y autárquico, hace el llamado al tipo de contratación correspondiente, sea concurso público, o con pulsa de precios, contratación directa o licitación pública o privada. Gastón, como siempre, gracias por atenderme. No, por favor, hasta cualquier momento. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muy bien, hablábamos con Gastón Gutiérrez, quien es el gerente del Girsu, sobre estos dos temas que son relevantes y los compartimos con ustedes aquí en la mañana de la U15 Red Vierna. ¡Gracias!